Gracias. Para haber estado en Oaxaca en estos últimos cuatro días, ¿qué te ha dejado de experiencia y aparte de ello? ¿Qué es ahora tu opinión el haber conocido la elaboración artesanal de un mezcal, el mezcal oaxaqueño? ¿Qué te ha dejado de experiencia y de opinión? Pues realmente ha sido una experiencia única. Yo tengo que reconocerle que la primera vez que probé el mezcal tenía a veces unos ahumados muy potentes, extraños y al principio no me acababa de gustar. Pero, cuanto más lo he ido probando me ha gustado mucho y verlo aquí me ha fascinado. Me parece que es de las bebidas más auténticas que hay en el mundo. Tiene una personalidad única que le da los distintos tipos de agave. Los agaves silvestres son maravillosos, los espadiles son sensacionales y sobre todo ver el proceso muy artesanal, los hornos de cocción subterráneos, increíble, es una belleza. Ver también cómo se cuida la destinación, cómo realmente hay un cariño para expresar al máximo la personalidad del agave. Creo que es algo único. Y encima hemos tenido la suerte en estos días de conocer el arte profundo, la artesanía popular en tejidos, en mil expresiones, que me hace pensar que el mezcal es parte de esa artesanía, de esa cultura oaxaqueña que realmente es excepcional. Y ahora, ¿qué te aprecia? ¿Cómo ves tú el futuro del mezcal oaxaqueño en el ámbito mundial? Yo creo que tiene un hueco excelente. Es decir, los destilados de agave en general creo que deberían ser la próxima bebida de moda en el mundo. Porque tienen una personalidad que no tiene muchas bebidas. Por ejemplo, el vodka. Una bebida totalmente insípida, bastante absurda. Si te gusta el aroma, te gusta el sabor, no tiene sentido beber algo que no tiene carácter. Todo lo contrario al mezcal. El mezcal tiene carácter, personalidad, profundidad. Tiene la expresión varietal del agave, pero luego además una elaboración, una tierra que le da el toque especiado, mineral, volcánico, para mí apasionante. Y creo que es una bebida que en este viaje me ha gustado mucho y voy a beber muchísimo con mis amigos en España. Excelente. Y finalmente, ¿qué opinión te deja el que una empresa mezcalera sea la que invite a conocer precisamente esta elaboración artesanal? Sobre todo de que le dé la importancia dentro de una entidad conocida como prácticamente la madre del mezcal en el mundo. ¿Qué opinión te da? La verdad es que tanto Pepe como Isabel de Oro de Oaxaca son personas excepcionales en su calidad humana y lo más importante, hacen unos mezcales muy buenos, realmente muy buenos. Y en una gama muy interesante, tanto pechugas como gran añejo. Por lo tanto, realmente transmiten esa personalidad y que hayan tenido el valor de reunir a un grupo internacional de catadores muy experimentados. Es decir, yo tengo un producto bueno, quiero que lo conozcáis. Realmente muestra que no tiene ningún tipo de complejo, que sabe realmente que entre manos tienen máxima calidad, máxima personalidad y se han atrevido. Con que enhorabuena a ellos. Excelente. Nuevamente, finalmente, tu nombre completo y el medio que representas. Sí, Jesús Bernal de Planetagonista.com en España. Gracias. Yo soy John. En chino, yo nací y nací en... En Nueva York. En Nueva York. Y crecí ahí. Pero vivo la mayor parte de mi vida. Almost 35 años. Casi 35 años. En China. En China. I've been very fortunate. He sido muy afortunado. To experience. Para haber experimentado. The rapid, the unbelievable growth. De increíble crecimiento. En China. En China. Uh, I grew up in a wine family. En una familia de vinos. And in the last 20 years. En los últimos 20 años. I've been helping wine. He estado ayudando. And spirits. Al vino y los espiritosos. Enter. Para entrar. Understand. Y entender. And prosper. Y prosperar. In the China market. En el mercado chino. Es el haber conocido la manera artesanal de este producto del mezcal. You have known this, uh, artesanal process of the mezcal. What is your... Ahora, ¿qué futuro le ve? What is the future you see in mezcal? What is your opinion on that? I think the potential is already here. I think the communication to the rest of the world needs some work. Necesita un poco de trabajo. Uh, the problem is not the quality. El problema no es la calidad. The production. Ni la producción. Ni la belleza del mezcal. Ni la belleza del mezcal. Japan, Japón, a little bit Europe, don't know the beauty of this superior spirit. Finalmente, ¿volvería nuevamente a Oaxaca? Would you come back again to Oaxaca? Absolutely. Absolutely. Anytime. And I think I write for some of the biggest publications. Una de las más grandes publicaciones en China. Newspapers. Periodicos. Magazines. And I also do TV and radio work. Y también hago televisión y radio. It will be my pleasure. Sería mi placer. To go back to my new home. Para regresar a mi casa. China. China. And tell the beautiful story. Decir la historia hermosa. The culture. Sobre la cultura. The diversity. La diversidad. The quality. Y la calidad. And of course, very important. The story of the people who make it. This is a very personal place. Es un lugar muy personal. It's the story of families. It's the story of people. And I believe the Chinese would love to hear this story. So I'll be very happy to write about it. And also talk about it. And also talk about it. Y también hablar sobre esto. Perfect. Su nombre nuevamente, por favor, completen. Mi nombre, ¿qué? John Isaacs. And my Chinese name. Mi nombre es chino. En chino. Ay, Zuyo. Soy voy al chiche. México de pañuel. How's Tom and the means of the mezcal. Pei chan ba. Entre estos cuatro días que he estado aquí en Oaxaca, ¿qué experiencia le dejan el haber conocido la elaboración del mezcal y qué futuro le dejan? ¿Qué es la experiencia de la mezcal? ¿Cuál es el futuro que ves para él? Mi experiencia es que tienes algo específico, no sé el nombre en inglés, que significa que tienes algo específico Tiene un maguey específico, como el vino, que hace un sabor completamente diferente Si tomes un tobolá, será completamente diferente Por ejemplo, Matai Sissé Y para todo el mundo, hay 25 diferentes agaves que pueden ser mezcal, que pueden ser todos los sabores de todo el mundo Por ejemplo, para un hombre francés Para una persona de Francia Que son muy usados con el vino, con la complejidad de los aromáticos Tobolá, Tepestache Eso es perfecto Creo que Matarecuche, por ejemplo, será más para los alemanes Para los alemanes Para los herbáceos No nos gusta En Francia, nos gusta frutas Y a los alemanes Y a los alemanes les gustaría Matarecuche Y a los alemanes les gustaría Matarecuche Matarecuche, por ejemplo Así que La mezcal es tan rica Que puede fit Todo el sabor Tanto variado Que puedes encontrar diferentes sabores Exacto Al redor del mundo Finalmente volvería a Oaxaca Visitar Oaxaca y disfrutar ¿Tú viste a Oaxaca? Claro Claro Yo regresaré Para conocer más gente Para conocer más gente De nuevo Todo es artesanal Todo es artesanal aquí Y me gustaría ver Que Que Va a seguir siendo artesanal Y que no se va a convertir en industrial Perfecto Le agradecemos Es mi segunda vez en Oaxaca Es mi segunda vez en Oaxaca Y cada vez que vengo Cada vez que vengo Y me enamoro cada vez más de la cultura zapoteca Y los productos que tienes Desde mi perspectiva En términos de ser un barman Me pago escribiendo notas Y me pago escribiendo notas Y teniendo ideas De cómo puedo hacer diferentes cosas Es muy impresionante Hay una riqueza en la cultura Y de alguna forma Mezcal parece muy apropiado Es una categoría completamente Es una categoría Una categoría Zalvaque Con tantos diferentes Carácteres Y personalidades Y de alguna forma Que cae en la misma Sombrilla de esta cultura Y la hospitalidad en Oaxaca Es la mejor que he tenido en el mundo Es la mejor que he tenido Como experiencia Estoy comenzando Para mi residencia Para mi residencia Y vivir aquí Muy pronto ¿Qué futuro Finalmente ¿Qué futuro le ve al Mezcal de Oaxaca? ¿Qué futuro Ves para el Mezcal en Oaxaca? Es una buena pregunta Es una pregunta grande Y me pregunté la misma pregunta 5 o 6 años A mí me han preguntado Hace 6 años también Hay un potencial increíble En los productos Tiene mucho potencial Mezcal Tiene el potencial De ser De ser Un molde De ser Un molde De América Pero Necesita haber una coalición De De los productores De los productores Y las personas Que son embajadores de la categoría Que son embajadores de la categoría Para ser capaces de llevarlo fuera Porque en el momento Mezcal es América Y México Y Estados Unidos Y México Y 90% Maybe not 90% Pero La mayoría De Mezcal Que tenemos aquí Que tenemos aquí De una calidad Representante Extraordinaria Pero Muchísima Muchísima Es muy caro En Europa Porque es muy difícil de encontrar. Yo trabajo mucho en Europa y en Asia. El trato en el mercado. Lo hace muy difícil. Pero también el mezcal necesita ser capaz de comunicar los valores y las características del producto. Porque 90% de la gente que le gusta mezcal en Europa no tiene idea de lo que realmente es el mezcal. Y necesita una comunicación, un entrenamiento. Y necesita una separación entre tequila y mezcal. Porque siempre los comparan. No comparas el whisky iris y el escocés. Entonces, ¿por qué comparas mezcal con tequila? Así que tienes que detener a ti de esta aura de mezcal. Pero creo que la industria tiene un potencial increíble. Tiene mucho potencial. Muchos más. Le agradecemos su opinión. Y que nos dé su nombre completo y el medio que represente. ¿Qué señora? Ya lo dijiste. Toma que lo siga otra vez. Si puedes repetir el medio, lo representas. Bueno... ¿Tu nombre otra vez? Ulrich. Ulrich Neis. Tiene un sitio web que se llama... ¿Cómo se llama? ¿A quién va? Barface. 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 Barface.com Y escribo para medios como Tulehu en India. Como las de India. Y hago algunos trabajos para el Vinopress en Europa. Y hago mucha formación y entrenamiento para barras en Asia y en el Medio Oriente. Ahora que ya conociste el proceso del mezcal, para ti, ¿qué opinión te da? ¿Y qué significa ahora para ti el mezcal que elaboran en Oaxaca? Para mí... Para mí... El mezcal es muy interesante. El mezcal es muy interesante. Por el aromático. Por el aroma. Por el punto de vista desde el aroma. Porque es algo muy diferente de otras bebidas espirituosas. Y puedo ver que muchas marcas están avanzando mucho en el mercado. Con los empaques muy bonitos y el etiquetado. Y una muy buena calidad de espirituosa. Una muy buena calidad de espirituosa. Y pienso que... Que... Tiene que ver un poco con el tequila. Porque el mezcal es un mezcal. Y si tiene que ver un poco con el tequila. Porque el tequila es un mezcal. Creo que hay un saludo para el mezcal de Oaxaca. Me gusta el mezcal de Oaxaca. Y creo que tienen que ir más lejos. Para ir más lejos. La regla de operación. Hay algo muy especial aquí en Oaxaca. Y estaré feliz de ver un día que la apelación mezcal de Oaxaca sea para beneficiarlo. Ahora, ¿qué representa el haber conocido el proceso del mezcal? Para ti, ¿qué representa tener la oportunidad de conocer el mezcal? Es enorme. Es grande. Lo que he experimentado aquí, ha cambiado toda la perspectiva. Porque en los Estados Unidos, donde vivimos, solo tenemos uno, dos o tres tipos de mezcal. Pero es el mezcal comercial. Pero aquí, me di cuenta que hay muchos más niveles de calidad. Y ha crecido mi perspectiva. Y ha crecido mi perspectiva. Es un grupo más grande. Y aprendí más sobre las técnicas. Más acerca de la variedad. Más sabor. Yo prefiero los muy jóvenes, los muy viejos. Pero normalmente, ahora, es muy extraño. Porque ahora me gusta más los viejos. Pero los muy jóvenes tienen más sabor a pimienta, más apimentados. De hecho, es muy nuevo para mí. Pero ahora que ya probé los nuevos acá, me gustan. Porque antes me gustaban más los mezcal. Pero ahora que ya probé los jóvenes aquí, descubrí que también tienen algo especial. Y también noté que estamos aquí en el grupo, que cuando tomamos mezcal, siempre estábamos felices. Excelente. Él trabaja para una revista en Holanda. Al fondo. Al fondo. Al fondo. Al fondo, señor. Sí, sí. Al fondo. Ok. ¿Su nombre? René. René van Over. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.